hola este va a ser un pequeño vídeo de agradecimiento porque resulta que hemos llegado a los mil suscriptores en este humilde canal es una cifra mínima ya lo sé para las cifras que se manejan en youtube con canales que superan la población de españa pero para mí mil suscriptores es un empuje es una alegría y entonces había pensado celebrarlo con vosotros sorteando una cosita un objeto neutro y útil he pensado en una lámina de policró que muchos de nosotros ya tenemos y utilizamos habitualmente para proteger la base de nuestra estación de campaña o para o para ponernos encima de él con el vivac pero pienso que es un objeto útil y que todos podríamos agradecer si nos lo regalarán entonces bueno he comprado en una tienda de aquí de españa una página web que se llama superligero punto es es de un chaval de aquí español un chico de barcelona que vende cosas ultra ligeras un tipo de material que nos mola un montón a todos entonces para participar en este sorteo lo único que os voy a solicitar es una mínima información me gustaría mucho saber desde dónde me veis la provincia de origen comprendo que entenderéis los los que me seguís desde fuera de españa participad si queréis pero no puedo hacerme cargo del transporte hasta vuestro país porque la lámina está la y el transporte lo pago yo de mi bolsillo yo no estoy subvencionado por ningún tipo de cadena comercial ni ninguna tienda ni tengo patrocinadores de ningún tipo esto lo pago yo entonces os solicitaría que me dejéis un comentario con la provincia desde la que soléis verme y si queréis añadir algo un comentario sobre el tipo de actividades que más os gustan quizás el vídeo de los que yo he publicado que más os haya agradado por su temática o por su contenido no sé lo que consideréis si os pediría para luego permitirme hacer un índice correlativo con los números de todos los participantes es que no respondáis a un comentario anterior sino que cada uno de vosotros que quiera participar publique su comentario en la casilla de arriba estoy pensando que como este año es bisiesto pues voy a hacer el sorteo por ejemplo el día 1 de el 1 de marzo es decir cerraré la contabilidad de registros el día 29 de febrero hasta entonces tenéis un par de semanas de tiempo haré un sorteo con un generador aleatorio de números que se corresponderá con un número asignado a cada uno de vosotros y luego ya el ganador pues le solicitaré que se ponga en contacto conmigo a mi correo electrónico curiosa dirección la roba gmail.com para que nos pongamos en contacto para el envío y nada más agradeceros muchísimo que me hayáis dado el apoyo y los comentarios que frecuentemente me sirven de de inspiración para hacer nuevos vídeos aunque yo no publico mucho ya lo sabéis este no es un un canal muy prolijo grabo lo que me apetece cuando me apetece y lo único que pretendo es que sea agradable para al menos los los estés suscritos y veis mis mis grabaciones no no sé si crecerá mucho más ahora mismo son mil suscriptores no tengo tampoco expectativas de que seamos muchos más esto es un canal muy humilde pero estoy muy contento de tener el apoyo de estas al menos mil personas y nada os invito a participar a ver quién se lleva la lámina de policrón y nos lo pasamos estupendamente pateando el monte que es lo que nos gusta hasta pronto muchas gracias